Desde las 10 de la mañana en el auditorio principal de la Biblioteca del Instituto Universitario de la Paz, el centro empresarial de esta institución se encuentra realizando una conferencia enfocada al empoderamiento personal y profesional de estudiantes y comunidad en general. Bueno, mañana vamos a tener una conferencia que se llama Empodérate, a cargo de Franci Mayorga, una ponente que viene de la ciudad de Bucaramanga, la cual nos va a dar tips sobre emprendimiento, sobre marca personal, nos va a hablar sobre cómo emprender en tu negocio, cómo poder llegar a ese público que queremos impactar en nuestro negocio. Nuestro objetivo principal es atender a toda la comunidad de Barranca Bermeja en general, también a los estudiantes del Instituto Universitario de la Paz, a que emprendan, creen su propio negocio, si tienen alguna idea de negocio por medio del centro empresarial Unipaz, los vamos a asesorar. Esta conferencia al día de mañana está enfocada en el primer lanzamiento oficial del centro empresarial y por medio de esta charla vamos a tener una serie de charlas como hemos venido teniendo en la Casa del Libro y darle una continuidad a este proceso. En la conferencia Empodérate estará como invitada especial Franci Mayorga, profesional en negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás, especialista en proyectos empresariales. Espero mañana en el Instituto Universitario de la Paz, ubicado en el centro Santa Lucía, kilómetro 14 vía Bucaramanga, en el auditorio del edificio Biblioteca Segundo Piso, es el auditorio principal, estaremos desde las 10 hasta las 12 de mediodía, toda la comunidad de Barranca Bermeja está totalmente invitada a participar, estudiantes, docentes, empresarios, toda la comunidad en general. Los estudiantes también de Unipaz están totalmente invitados y los invito a entrar a la página web de la Unipaz, entrar en el link de inscripción, va a aparecer una imagen donde aparece toda la publicidad Empodérate y pueden inscribirse para asistir a este evento. La docente Laura Parra Navarro invita a los estudiantes, docentes y comunidad en general para que participen de estos espacios que buscan aportar ideas innovadoras para las personas que quieran emprender. Gracias. 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 Gracias.